Los transportistas de las ocho empresas que se manifestaron la mañana del lunes en la presidencia municipal de la ciudad de Celaya piden que sea el gobierno del estado quien coordine el transporte público debido a la inoperancia del gobierno municipal. Esto lo dio a conocer Ricardo Paz, representante legal de la empresa Urpago S.A. de C.B. Se demuestra que solo el gobierno del estado tuvo la capacidad para mantener orden, regularizar y ordenar el transporte por salud pública y es necesario. Yo te digo que independientemente de la posición tan cerrada que ha demostrado la autoridad municipal, nosotros vamos a asumir el cargo, la posición que vamos a tener que actuar, que no se le olvide a nuestro alcalde que el 4 de septiembre tiene su informe y ahí nos vamos. Y es que cabe señalar que dichas empresas exigen que no haya monopolios en el transporte público y rechazan que el gobierno esté involucrado en la contratación de la empresa de la modernización del transporte y el sistema de prepago. Ante esta situación, el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz dijo que está abierto al diálogo, pero que la empresa que no firme el convenio quedará fuera y se les retirarán las concesiones. Luis García, Zona Franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!